Iván Espinosa de los Monteros de Vox continúa con su guerra hacia el Partido Popular de Núñez Feijóo. El popular se niega a votar a favor de la moción de censura contra Pedro Sánchez, pero eso les hace contradecirse en todo su discurso. Espinosa de los Monteros le ha dado un brutal repaso explicándole que no puede pedir la dimisión de Sánchez, elecciones anticipadas o quejarse de las leyes feministas de Irene Montero y luego votar en contra de la moción de censura contra el propio Pedro Sánchez. No tiene ningún tipo de sentido y quita la careta al Partido Popular, que parece que le debe más de un favor a Partido Socialista. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para ayudar a que este vídeo llegue a más personas como tú. Y no me imagino cómo nadie, con sentido común, razonable, sensato, prudente, piensa lo que piense. Cómo nadie puede votar cualquier cosa que no sea sí a censurar a Pedro Sánchez la semana que viene al Congreso. ¡No se entiende! ¡No se entiende! No se puede pedir elecciones anticipadas y no votar que sí a una moción de censura que está pidiendo. ¡Elecciones anticipadas! ¡No se puede! No se puede decir que este Gobierno tiene que dimitir y no votar que sí a una moción de censura para obligar al Gobierno a dimitir. No se puede votar que no a una moción de censura hace dos años porque la lideraba Santiago Abascal y no querían que la liderara otro y cuando les ofreces liderar a ellos tampoco la lideran. No se puede decir que no a Santiago Abascal porque era él y también decir que no cuando traemos a un candidato independiente. No se puede decir que no a todo y estar esperando pasivamente a que pase el cadáver de tu enemigo. Nosotros venimos aquí comprometidos a luchar por la verdad, por la razón, por el sentido común, todos los días. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.